Bueno, desde ARPA, en el momento que nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, nos pusimos en contacto tanto con el Gobierno de Aragón y su Consejería de Salud, así como con las Consejerías de Sanidad de las demás comunidades autónomas, el Ministerio de Salud, el Ejército de Tierra, la UME, en base a la propia actividad de la empresa para diseñar conjuntamente infraestructuras que pudieran paliar de alguna forma las necesidades de la falta de recursos que tenía la sanidad en este momento. Y al final, hemos desarrollado la implantación de la infraestructura en la Feria de Muestras para alojar a 400 pacientes, en el caso de que sea necesario. A su vez, y de una forma totalmente altruista, con parte de la plantilla, atacamos el tema tan necesario de la falta de mascarillas. Bueno, pues a través de donaciones del clínico, de sábanas del Servet, de gente en particular, en colaboración con Filtros Man, que nos han donado el material para elaborar estos filtros que vienen de las máquinas de aire acondicionado y con ATADES, con sus voluntarios, hemos conseguido la realización de 20.000 mascarillas que de alguna forma han venido a paliar esa primera escasez de mascarillas que hacían falta. Además, necesitamos esa innovación para que todo lo que fabricamos realmente sea de una forma sostenible. ¡Gracias!